Qué orgullo me da decir que soy venezolano Que aquí en Venezuela todas las mujeres tienen un estilo de reggae diferente Pero el tuyo Me he ilusionado para siempre Ey Hola Te quiero apreciar tú a mí igual que yo No sé si es tu actitud, verdad que no Porque se nota cuando tú me miras, bebé Es que me encanta cuando tú sonríes, bebé Es que me entiendes, lo noto por tu forma de mirar Me bella, cheque esta canción para relatar Historia desde cuando nos conocimos Al principio no quisimos, pero amigos nos hicimos Te trataba bien solo por cortesías No sabía que tu sonrisa me notizaría Ahora comprendo que la vida me mentía Pues con tu mirada descubrí que el amor exigía Y poco a poco por ahí fue surgirlo Porque cada día que hablamos se vuelve más intenso Se lo comprendemos uno del otro lo entiendo Pero clamados por nuestro cariño inmenso Mi bella también da mi corazón adelantido por tu querer Y en los tiempos de frío se abrigaré Tendré cuidado contigo pues no te quiero perder Y te juro que si me quieres mi corazón te entregaré Sé que me aprecias tú a mí igual que yo No sé si es tu actitud No sé si es tu actitud Tú me miras baby Es que me encanta cuando tú sonríes lady Mi vida entera te prometo la verdad Me dices darle tiempo al tiempo en realidad Comprendo tu razón my baby No digas más Pero me encantaría verte como algo más Caminando por la calle yo te vi Quería tomar mi ruta pero no pude seguir Hice una pausa muy pequeña y sonreí Me devolviste la sonrisa y me aproximé a ti Wow, me quedé alucinado Un destello muy intenso creo que me ha cecao En esto quedo yo de forma sigilosa No puedo negarlo eres demasiado preciosa Me siento a tu lado quiero charlar contigo Primero conocernos y luego ser amigos Yes, I love you my friend Sentí tu presencia a mí me pone al cien No puedo evitar mirarte los ojos Me descontrolo tu calma y me atojo Estando a tu lado me encuentro ni nadie ni nadie Que para este sentimiento me trajo que existe Ahora te pienso te adoro y te quiero Yo te confieso que tú tienes algo que a mí me notiza Con sinceridad es tu sonrisa Sé que me aprecias tú a mí igual que yo No sé si es tu actitud ¿Verdad que no? Porque se nota cuando tú me miras bebé Es que me encanta cuando tú sonríes Cuando sonríes Ella, ella, sí, sí De verdad que la mujer venezolana es especial No hay nadie como ella De verdad que cautiva su sonrisa, su mirada Valórala Valórala De verdad que ninguna como ella Desde aquí Ramos G Snickson C Para siempre Toda Venezuela, eh Bajamos G Simplemente Un message Nota Venezuela Y La gente Equipmenta La 자 Polina Muito Y Podina Uy Y Porina